Bueno amigos, como les va, todo bien, vamos a probar la carta, el gigante eléctrico, acá la tengo, está potenciada a nivel 11, así que vamos a jugar Vamos a jugar batalla 2 contra 2, después otro día grabaré 1 contra 1, ok, así que vamos Vamos poniendo el caballero primero, acá, uh, el chispita, no, pero tenemos el mago eléctrico, así que, mago eléctrico, gigante eléctrico, tenemos de todo Tenemos descarga también, así que ese chispita para mí está frito Uh, no, uh, pensé que la había, iba a activar la torre, chabón, pero bueno, mira, mira, todo el daño que hizo el caballero ese Vamos a ver qué onda con esta carta Uy, man, hay que defender esto Cuando venga el elixir por dos, vamos a ver si podemos ganar, ¿eh? Vamos a ver, vamos a dar, a dar vuelta la partida Bien, ahí, ahí ya gastó la torre infernal, así que ya podría poner este, ¿no? Sí, ya está, ya está, amigo, está frito, ¿no? Por las dudas No Mirá lo que quita, bueno, estaba el príncipe, pero bueno, a ver, vamos a ver cómo quita acá Bajó, mirá, bajó, le bajó mil Mil le bajó Encima tenía poca vida el gigante Creo que ganamos, ¿eh? Creo que sí, creo que sí, creo que sí Voy a ver si puedo A ver, vamos a defender esto Vamos a tirar acá la bola Ay, hijo de mí Ah, no, pero mirá Listo, ganó Yo estaba distraído mirando allá abajo que perdimos una torre Pero bueno El príncipe hizo lo suyo y derribó una torre él solo Así que, bueno Ganamos ¿Qué nos dan? A ver ¿Nos dan algún cofre o ya tenía uno? No me acuerdo Bueno, uno de plata Otro video voy a grabar también Como tengo mucho oro y gemas ya, ¿viste? Vamos a poner este cofre así Y voy a subir otro video reclamando todos los premios, ¿viste? Tengo ahí por reclamar en el pase de batalla Vamos a abrir Vamos a ver, ya que estamos Vamos a Vamos a ver qué tenemos acá, qué nos toca Ahora el bebé trago Bueno, no lo uso mucho ya Antes lo usaba Hacía un combo con el ¿Cómo se llama este? Con el sabueso de lava Que después lo voy a utilizar ese mazo de nuevo Pero bueno Hasta acá llegó el video, chicos Una partidita nomás para subir un video rápido así Capaz que mañana suba otro video Vamos a ver cómo están las cosas Y bueno, nos vemos, chicos Adiós, cuídense, suscríbanse Dejen un like Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!